Y seguimos conversando con el doctor Luis Vargas Valdivia, abogado de la familia Ollarse, en la parte civil, en este proceso. Bueno, estos dos procesados, sindicados consistentemente por todos los testigos protegidos, como los que empujan, ¿no es cierto? Uno le agarra el pie. Uno le levanta el pie y el otro lo empuja. Y el otro lo empuja. O sea, David Sánchez Marrique lo empuja con las dos manos mientras el loco pa' ahí le levanta el pie para que pierda el equilibrio. Muy bien. Ellos dos acusaron al negro Ampil. El negro Ampil, a su vez, que fue al que huye a Chachapoyas, se entrega voluntariamente en Chachapoyas, señalando que le han ofrecido dinero para autoinculparse y salvar a los demás. Bueno, y ahora aparecen dos testigos que dicen que se cayó solo y que ellos no han visto caerse solo. Y uno de los testigos que dice, ese tal Yamil, que dice que estaba en el palco 122, dice que solo lo vio a este Payet, que no vio a David. Entonces es imposible que no lo haya visto a David porque en todas las videos y las fotos están juntos los dos. Y esos palcos no son muy anchos, estaban todos juntos. Además van saltando con las correas. En las manos saltando de palco en palco. Claro, Marte Amil dice que Walter Hoyarse le da un tacle. Parado en el muro le da un tacle a Cholopayet. Cholopayet nunca ha declarado que lo agredieron. Por lo contrario, él lo que dice es, sí, lo lanzaron y yo sé quién lo lanzó. Cierto. Y si hubieran dado un tacle tendría una marca en el cuerpo. Han pasado por examen médico legista todos. Todos, sí, han pasado. Además es imposible que le haya dado un tacle, pues volvemos a lo mismo. El muro es angosto. Angóstico. Tiene la luna atrás. Él estaba ya regresando y en eso todos coinciden. ¿Por qué? Porque incluso hay fotos, o sea, hay videos, se me ocurre de la gente también, donde se ve que cuando los dos están agrediendo estos dos procesados, están agrediendo a la gente que está en el palco 130. ¿Quiénes estaban en el palco 130? Habían niños. Niños y señoras. Y por eso es que Walter va a defenderlos, a los niños, a los que los estaban agrediendo a correazos. Estos inadaptados están agrediendo a mujeres y a niños que no se pueden defender. Ahora, los defensores de los agresores señalan que en realidad, y esto no es un atenuante, pero que fueron provocados. Que hubieron actos de provocación que venían desde partidos anteriores, que esto es una larga historia de confrontaciones, que la cosa no empezó ese día, que empezó antes, que Alianza, entre otros disparates, no tenía derecho a poner una bandera, que eso era una provocación, que la pusieron a propósito. Entonces, y que acá lo que ha habido es una confrontación, de igual a igual, digamos, ¿no? Una bronca. Eso no es cierto. A ver, para empezar, nosotros no creemos que había una provocación, sino que ha habido premeditación. Para nosotros, la tesis de la defensa de la parte civil es que aquí ha habido una premeditación, que aquí ha habido concurso de gentes, que ha habido distribución de roles. Nosotros no hablamos de asociación criminal, asociación para delinquir, pero sí creemos que ha habido multiplicidad de agentes que se han distribuido roles. Prueba de ello es que un número importante ha ido por el pasillo para precisamente entrar por la puerta. Eso explica por qué muchos de los acompañantes de Walter estaban tratando de evitar que esto se ingresara. Rompen la puerta y varios de estos chicos que están adentro presentan incluso heridos punzocortantes. Y otro grupo venía por los palcos, claro. ¿Quiénes se adelantan? Los cabecillas. Claro. David y Payet. Ellos se adelantan. ¿Era premeditado contra Walter Hoyarse o contra cualquiera de su grupo? Era premeditado por lo que nosotros creemos porque, a ver, en un partido anterior, y eso es lo que se comenta, y ahí nosotros hemos podido revisar también Facebook y página web de algunos barristas, en un partido anterior de lo de la Alianza, en uno de estos palcos hubo una banderola grande. Lamentablemente ese día en el palco 130 había una banderola chiquita que no decía nada más, sino Alianza Lima, ciento y tantos años. Nada más. Ellos lo que van es a robar la banderola y a darles una lección de que en su casa no se hacen eso. Entonces, a ver. Pero no iban con la intención de matar. Mire, ahí iban con la intención de cometer un delito. Y esto lo que nosotros consideramos es que aquí no solo, a ver, podríamos aplicar la figura del dolo eventual, pero lo que creemos nosotros es que aquí básicamente sí se aplica es lo que se conoce como la conexión, ¿no es cierto? La conexión ocasional. Yo voy a cometer un delito y si en el curso de ese delito se presenta la oportunidad y cometo otro, lo cometo. Y ahí no entro a discutir si ha habido dolo o negligencia. Es dolo. Toda la conducta es dolosa. Ahora, en cuanto a los testigos, es fácil, lo que dice el testigo de los procesados, es fácil para ustedes, testigos de la defensa, desacreditar a los testigos porque le han dado la cara. En cambio, los testigos anónimos no los pueden desacreditar. No, pues esa es una barbaridad. O sea, esa es una, a ver, disculpen mis colegas, pero esa es una versión efectista, es una versión que no tiene sustento legal. Es una versión para la prensa, para el público, ¿no es cierto? Pero no es una versión válida. ¿Por qué? Porque estos testigos han declarado en mérito a una norma legal que está vigente hace más de 11 años. Sí, es una norma legal que su constitucionalidad no ha sido cuestionada. Sí, que además su constitucionalidad ha sido aprobada por el Tribunal Constitucional. Sí, porque varios de estos procesos han pasado por el Tribunal Constitucional. Quien ha señalado que es todavía bien aplicada la norma, que reúne los parámetros de constitucionalidad. Por lo tanto, pues, no son testigos anónimos, son testigos. ¿Que han declarado ante quién? Ante un fiscal. Ahora, estos testigos que presentan los procesados ya comenzaron a ser desacreditados. La pareja de uno de ellos ha dicho que tiene antecedentes de varios tipos. ¿Esto pesa en el momento del testimonio de una persona? Sí, claro que sí, porque además si tenemos versiones que no son coherentes, versiones que son contradictorias no solo respecto de los testigos, sino respecto de los propios procesados. Versiones que no son coherentes con las peritías físicas, con el peritaje. A esto le agregamos que se hace referencia a que estas personas, o alguna de ellas al menos, tiene antecedentes de consumo de sustancias, de drogas. Entonces, claro, uno tiene el perfecto derecho de nosotros. A ver, nosotros el día lunes a primera hora apenas salió el reportaje, el domingo, hemos pedido a la juez, acompañando copia de ese reportaje, que lo cite a los dos a declarar. Así es. Entonces, estamos esperando simplemente que la juez termine con todas las declaraciones instructivas para que lo cite a estos señores a declarar. Y claro, una de las primeras preguntas que se les tiene que hacer es, ¿usted consume drogas? Porque eso se le pregunta a todo el mundo. A todo el mundo, así es. ¿Usted consume drogas, consume alcohol, y el juzgado puede practicar una pericia tendiente a determinar si han consumido droga, al menos en los últimos seis u ocho meses? Sí. Claro, pero podría decirle, nosotros también queremos las mismas pericias sobre los testigos de cargo. Bueno, perfecto, se hacen, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ah, ya. ¿Se pueden hacer? Sí, claro que sí, se pueden hacer. Bueno, si quieren hacerlo, perfecto. También se pueden hacer. No hay ningún problema. Lo importante acá, y eso es lo que nosotros hemos señalado en todo momento, la intención de la familia de Walter Royer es llegar a la verdad, esclarecer los hechos y evitar impunidad en todo nivel. No solo respecto de estos, sino también de las demás entidades e instituciones. Bueno, ahorita vamos ahí. En el tema de los plazos, estamos aplicando, lamentablemente no se está aplicando el nuevo código, por lo tanto estamos en el código anterior, pero sí se está aplicando la suma de delitos para la pena. Exacto. Ahora, ¿cuánto tiempo puede demorar este proceso? Miren, en realidad, este, es difícil determinar. Yo tengo la esperanza de que esto de acá a un año podamos estar ya en juicio oral. Porque, a ver, tenemos por un lado la juez y la fiscal que están cumpliendo debida y adecuadamente, usted ha visto... Sí, está tomando diligencia. Está tomando diligencia, está teniendo los penales. Así es. Y por interés de ambas partes, ¿ah? De todas las partes, porque todo el mundo quiere que esto termine. Exacto. Lo que queremos es también coadyuvar en ese tema. La fiscalía ha sido muy proactiva también en recabar los medios probatorios y ofrecerlos. Entonces, lo que cabe después de la declaración de los procesados es las declaraciones testimoniales, las confrontaciones que tienen que haber de todas maneras, ¿no es cierto? La reconstrucción y, bueno, y de ahí algunas pericias y de ahí ya habría que ir a juicio oral. Ahora, como este es un proceso con reo en cárcel, aquí los plazos son mucho más cortos, son mucho más perentorios. Nosotros consideramos, pues, que en unos cuatro a seis meses debe estar acabando ya la etapa de la instrucción. En este momento hay tres detenidos, ¿no es cierto? En este momento son cuatro detenidos. Cuatro detenidos. Pero hay más. Exacto. Sí, hay unos otros procesados que están también con orden de captura. Todos los que están procesados están con orden de detención. De detención. Pero están no habidos. Están como no habidos. Están cursando oficios a la policía a efectos de que se proceda a su ubicación y captura. Vamos al tema de las otras responsabilidades. Porque una vez que se termina con la responsabilidad penal, hay que comenzar a trabajar en las responsabilidades civiles. Que también se determinan en un proceso penal. El club, Gremco, la policía, los organizadores del evento, el fiscal de prevención del delito. Todos ellos tienen responsabilidad. Defensa civil. Defensa civil, la municipalidad de Ate. Nosotros hemos recibido documentos en los que aparentemente hay una empresa privada, Santo Domingo, ¿no es cierto? Que tiene un convenio con el Club Universitario de Deportes a efectos de manejar la administración o los pasivos del club. Entonces lo que queremos saber es quién es el que resulta responsable. Porque finalmente, además, tenemos que el estadio no se encuentre inscrito en registros públicos. Y claro, la versión que hemos escuchado, que es lamentable, de algunos de los dirigentes, es pues claro, cómo lo vamos a inscribir, lo inscribimos y no lo embargan. O sea, la cultura del perro muerto. La ilicitud andando, ¿no es cierto? Pero claro. No tenemos bienes. Es la política del vivo, ¿no? A mí no me importa, debo, no pago, no me embargan nada porque no escribo nada. Y aún, si fueran responsables civiles, no tendrían ustedes por dónde cobrar porque no tienen nada. Pero ojo, hay un tema ahí que es importante. El Código Penal establece como consecuencias accesorias la reparación civil, pero también consecuencias accesorias a las personas jurídicas que o han sido utilizadas para cometer el delito o se han beneficiado con la comisión del delito. Y prevé una serie de medidas, que en realidad son sanciones, que van desde las multas por la suspensión y hasta la liquidación de la persona jurídica. Entonces, lo que nosotros queremos determinar aquí es, y a eso apuntaba cuando decíamos que lo que no queremos, lo que no quiere la familia es impunidad, es a determinar responsabilidades. Porque, a ver, como un local, como el estadio universitario, no tiene licencia de funcionamiento. ¿Quién le ha dado, y quién ha dado entonces las autorizaciones? El tema de la policía. Esa tarde, todos los policías oficiales del país daban examen y no había comando. O había un comando muy disminuido, por eso atrapan a los chicos, los tienen que soltar, porque se les viene un turno encima y no hay nadie que dé la orden. Claro, y por eso escuchamos esa primera versión absurda de no podemos entrar a la policía, no pueden entrar a los palcos porque es propiedad privada. Son privados. Pero, por amor a Dios... Eso es un disparate. Eso me lo ha dicho hasta un ministro, ¿ah? Bueno, lo que pasa es que nos han dicho que es privado. Es una tontería, eso no... Eso denota que ni siquiera han leído la Constitución. O sea, por la Constitución dice claramente... Flagrante delito. O inminencia de comisión, no hay inviolabilidad de domicilio y la policía puede ingresar. Eso tenemos por un lado. Por otro lado tenemos a ver, y eso también hemos pedido al juzgado, que nos digan a ver cuáles fueron las medidas que se tomaron. A ver, ¿cuántas ambulancias se contrataron? ¿Eran las ambulancias adecuadas para esto? Teniendo en cuenta, además, ¿cuál era el plan de evacuación? Porque teniendo en cuenta la ubicación del estadio y la dificultad de acceso, ¿se tomó la precaución de consultar o de contratar a alguna empresa de seguros que cuenta con helicóptero? Nos tenemos que ir lamentablemente despidiendo, pero una pregunta final. En el caso de Utopía se estableció una jurisprudencia muy importante en la cual se aplica el homicidio doloso cuando hay omisión de funciones, en el cumplimiento de las funciones. ¿Se puede aplicar este precedente? También, claro, es lo que nosotros hemos señalado. Si logramos determinar que los responsables de estas entidades... Incumplieron sus obligaciones. Incumplieron sus obligaciones. Previeron estos resultados de riesgo y no tomaron ninguna medida, sí son responsables a título de dolo, y sí pueden ser procesados, y sí pueden ser condenados, y las instituciones privadas, por supuesto, pero no las públicas, porque no podemos disolver lamentablemente algunas instituciones públicas. No la Policía Nacional, pero algunas instituciones públicas no las podemos disolver, pero sí tendrán que responder, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, he escuchado a una autoridad municipal, y usted también la debe haber escuchado, que dice, no, pues, ¿cómo iba? ¿Cómo no les iba a dar permiso? Si era la U. La U es la U. La U es la U. Me muero. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vargas Valdía, por ponernos al día en este caso. Creo que ha quedado muy claro y ha sido una clase de derecho penal para todos los que tienen preguntas a veces un poco confusas.